¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Pues quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la familia. La familia se está destruyendo. Es imposible. Tenemos que luchar cada uno y poner nuestro esfuerzo para que no surja. Porque lo más importante que hay es la familia. Es lo más grande. Yo mantengo ahora esta energía porque me la da mi familia. Entonces ellos me hacen sentirme importante. Tengo una fuerza especial. Por favor, que no se rompan la familia. Cuidadlas como podáis y ser generosos y luchar para que cada uno se ayuden y la familia siga manteniendo el lugar tan importante que esté. Y menos residencias, menos aparcamientos de seres humanos. Un abrazo. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias!